Así va, así va, 3, 6 Los bellos son tus senos, los miro y me enveneno Pero no hablas mi idioma, tan solo me dices Nada entiendo, pero hay un sentimiento Te estiro la camisa Y veo que mi intento no tiene impedimento Voy a tener los lobos del cielo en esta noche Resbalaré, atrae a explosionar entre tus mortes Firmes, tan suaves y sensibles Los miro de cerquita Que lindas pequitas adornan tu don monumental Vamos, vámonos deprisa Tus fechas me electricizan Te pido una idea y solo me dices Voy a tener los lobos del cielo en esta noche Resbalaré, atrae a explosionar entre tus montes Voy a tener los lobos del cielo en esta noche Resbalaré, atrae a explosionar entre tus montes La 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 Curiosa, me alocas, me exprimes Me hablas Te entiendo toditito Y es que cuando me exito Mi cuerpo resuelve cualquier impedimento Voy a tener Los globos del cielo en esta noche Resbalaré Hasta emocionar entre tus montes Voy a tener Los globos del cielo en esta noche Resbalaré Hasta emocionar entre tus montes Voy a tener Los globos del cielo en esta noche Resbalaré Hasta emocionar entre tus montes Voy a tener Los globos del cielo en esta noche Resbalaré Hasta emocionar entre tus montes Voy a tener Los globos del cielo en esta noche Resbalaré Hasta emocionar entre tus montes Los globos del cielo en esta noche Resbalaré Resbalaré